Ya estamos en la institución educativa Margarita Santana de Navides, donde el doctor Hernández estará premiando a los docentes del papá que se desarrolla el mundo sobre el mundo. Gracias. La doctor Hernández, 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 la doctor Hernández. Un orgullo para nosotros de estar hoy día acá haciendo entrega oficial del premio que la Fundación Telefónica ha otorgado al Colegio Santa Margarita Ana de Benavides debido a que el profesor César Choco tuvo el primer premio en la categoría Adapta con el trabajo que fue nuestro ecosistema. El premio Fundación Telefónica de Innovación Educativa busca reconocer efectivamente a docentes innovadores y en este caso tenemos al docente César Choco que es un profesor innovador que trabaja con las tecnologías de la información y comunicación de manera concreta, real, no solamente tratando de hacer el trabajo con Miras a participar en el concurso internacional de la Fundación Telefónica sino que él ya lo hacía antes, ¿no? Es por eso que es doblemente significativo porque no es un trabajo que se ha realizado con Miras a participar en el concurso sino que es un trabajo que él ya venía desarrollando con sus alumnos lo cual es significante sobre todo en un colegio de puras mujeres que pueden aprovechar sobre todo las tecnologías, ¿no? En esta oportunidad debido a que el premio Fundación Telefónica de Innovación Educativa es un concurso internacional hay que destacar que el docente no solamente participó en él y solamente docentes de Perú sino docentes de más de 28 países del mundo, ¿no? Se presentaron más de 1.700 trabajos y el profesor obtuvo un premio en la modalidad ADAPTA Efectivamente ya el 28 y 29 de noviembre en el Hotel Sheraton de Lima invitamos a profesor Choque y a otros profesores más de España, Argentina, Perú y Colombia para que puedan recibir ellos también un premio que fue en primer lugar llevarlos al Hotel Sheraton con todos los gastos pagados y además de participar en un encuentro internacional de educación donde se les hizo entrega de una tablet digital espero que igual lo siga utilizando para el beneficio de sus alumnas y en esta oportunidad no solo gana él sino gana en la escuela, en este caso la institución Santa Margarita de Benavides ha ganado un proyector, una pizarra digital interactiva con un proyector multimedia y una netbook para poder trabajar en clase con todos ellos, ¿no? Bueno, ya que las tecnologías están presentes en la escuela va a quedar el mejor uso para que los estudiantes aprendan de una manera más motivadora y es por eso que nosotros optamos por incluir las tecnologías en el currículum ¿Cómo consiguió la idea de participar en este proceso? Gracias a él también ha sido formador en el colegio Bueno, yo para este concurso tomé el tema del ecosistema porque vemos, por ejemplo, en el ecosistema especialmente el único recorrido que tenemos en Huerta China a partir de allí he tomado un aplauso para su profesor con el uso de la tecnología y eso fue lo que motivó por eso como ves, la protección y la defensa del ecosistema ¿Cuántos estudiantes estaban en el centro de la innovación educativa? Yo he trabajado con una sola sección pero esto se va a promover, se va a expandir a nivel de todas las instituciones educativas ¿Cuál ha sido el premio que ha recibido? Hacemos la invitación a cargo de un representante de la Fundación Telefónica para la entrega oficial de los premios y el premio para el colegio ha sido una pizarra digital interactiva